También el relanzamiento, se recalienta la carrera, vuelta 7, verde, verde para el relanzamiento del TC Pista Santero contra Ruggero, otra guepa, Santero contra Ruggero otra vez y los puntones que se rozaron y no lo deja entrar y no le permite doblar cómodo y ahora el puntero Ruggero y en la frenada Ruggero toma la punta con Santero, hubo un refriega Seguramente la carrera no ha terminado aquí, tercero murió un cuarto de ilusión Trata de avanzar, continúa el metido entre Agrelo y Pesucci en este relanzamiento Con la vuelta 7 cumplida y con una noticia fuerte, campeón puntero, ahora es Alan Ruggero